Lo que está haciendo la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sobre todo para regularizar esta actividad y profesionalizarla. La asociación está trabajando desde hace mucho tiempo con la idea de regularizar y con la visión de organizar todos los procesos de compraventa que se dan y de arrendamiento en el Estado. Esto estamos hablando desde años atrás, si recuerdan en el mes de octubre del 2009 se aprobó la Ley de Operaciones Inmobiliarias y a partir de ella su reglamento y la operatividad que fue a partir del 30 de julio del año pasado, iniciamos el registro de agentes inmobiliarios en el Estado. Tuvimos un evento de un programa de capacitación integral, de formación integral en las diferentes áreas de finanzas, de evaluación, de economía, jurídicos, administrativos, mercadotecnia, con la finalidad de lograr una certificación en dos aspectos. Cubrir las horas que requiere el trámite de la licencia y para licencia local como profesional inmobiliario es licencia de operación inmobiliaria que emite la SEDECO, que pide 30 horas anuales de capacitación especializada y por otro lado también para que se logre una certificación que da CENEVAL, reconocido obviamente por la Secretaría de Educación, como técnico superior universitario en comercialización de inmuebles. Y también es una actualización para la norma de comercialización de inmuebles que los profesionales inmobiliarios certificados tenemos que actualizar. Ahorita estamos 27 empresas, 25 de ellas entraron dentro de los proyectos de apoyo PYME. Ayer fue el lanzamiento de este primer módulo del diplomado y tuvimos el gusto de que nos acompañaran los presidentes de las diferentes cámaras que conformamos el Consejo Coordinador Empresarial. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.